¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya junto a todos ustedes para gran parte de la provincia de Buenos Aires, integrando y saludando a las ciudades, por ejemplo, de Tandil, que nos reciben diariamente de manera directa, también a la gente de Sierra de los Padres, Mar del Plata toda, obviamente, la ciudad de Necochea, también está en la cobertura de nuestro canal, como así también Miramar, la zona de Comandante Nicanor Otamendi, a quienes saludamos y, por supuesto, también a la querida gente allí en Pinamar, en Valeria del Mar y en Ostende, que nos siguen permanentemente a través de las distintas ediciones de Canal 2 Noticias y, por supuesto, también a todos aquellos que están siguiéndonos por el dispositivo a través de www.canal2mdp.com.ar y tienen allí toda la transmisión del canal, por supuesto, de manera directa en tiempo real. ¿Qué pasa con el clima? Con el tiempo, menos temperatura que en la jornada del día de ayer, donde se registró una máxima que superó los 35 grados 3 décimos a las 3.05 de la tarde, con una sensación térmica a esa hora de unos 37 grados, 36, 8, 36, 9 era la térmica a esa hora. Allí tenemos un sector, la zona de Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, donde se vio colmada, al igual que el resto de las playas de nuestra ciudad, con, bueno, el aforo necesario, allí ustedes pueden observar, lo visible de la arena en este sentido, para que no haya mucho amontonamiento de personas por la cuestión de la pandemia. Para el día de hoy se prevé una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Toda la gente se fue al agua, al mar, con barrenadores, tablas, etcétera, etcétera, fundamentalmente para darse un chapuzón y refrescarse en la jornada que vivimos en el día de ayer con una alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional, en una jornada vivida a pleno, allí otro de los sectores también, con otra de las tomas, en este caso también, pero la permanencia con cualquier elemento flotante dentro del agua que sirvió entonces para el dereite de mar platenses que pudieron ingresar a los distintos sectores, al agua concretamente, y por supuesto también para los turistas, que en número de 1.200.000 personas han ingresado ya a la ciudad de Mar del Plata desde el comienzo de esta temporada que se inició el día 1 de diciembre próximo o pasado. Les comento además que se han agotado los pasajes de tren para venir a la ciudad de Mar del Plata para lo que resta del mes de enero. Es un dato proporcionado por trenes argentinos, en tanto desde el EMTUR indicaron que el mayor porcentaje de turistas que arriba a la ciudad lo está haciendo en automóviles. Hay conformidad por parte de distintos sectores respecto del balance que se está haciendo entonces por estos momentos respecto de lo que ha sido el pasado fin de semana aquí en la ciudad de Mar del Plata, allí otro de los sectores, la zona de Varese, desde la cámara entonces de Canal 2 Noticias, con gente que también aprovechó la oportunidad para agarrar la reposera, irse a algún sector del césped en este caso, pero fundamentalmente los que realmente lo han pasado muy muy bien son los bañistas. Sí, allí la imagen de Canal 2 Noticias de lo que ocurría en el día de ayer en este sector de nuestras costas entonces, con casi 36 grados de temperatura que fue la máxima en la jornada del día de ayer. Sobre el cierre de esta edición estaremos hablando con el meteorólogo Alejandro Benavides para ver qué va a pasar en el resto de esta semana, pero particularmente qué va a ocurrir con el próximo fin de semana meteorológicamente hablando. Hay buenos conceptos, hay conformidad, están contentos algunos concesionarios de Valnearios de Punta a Mogotes, particularmente respecto de lo que ha dejado el pasado fin de semana con la afluencia turística y de la forma en que han trabajado. De las características, cómo se han dado todos los pormenores, con el tema de la pandemia y todo, en principio vino muy mala y nos angustiábamos porque realmente hoy día es todo imprevisible, pero mejoró mucho hace ya una semana, cuando mejoró el tiempo mejoró mucho. Tal es así que este fin de semana trabajamos muy bien, casi lleno y eso nos dio una gran alegría, espero que no sea muy efímero, que pueda continuar. Mientras continúe con la temperatura linda la ciudad, la gente decide venir a vacacionar, ¿no? Ahora de todas formas los días de semana decaen abruptamente, ¿viste? Por ejemplo, hoy un día lunes hay gente, porque el día está lindo, pero muy escaso, ¿viste? ¿Hay consultas para el mes de febrero, por ejemplo? Mirá, tenemos consultas para el mes de febrero, bastante, y también tenemos algunas consultas para el mes de marzo, que eso, bueno, nos sorprende. Ojalá se pueda encarrilar todo bien el tema de la pandemia y la gente pierda un poquito el temor y no el cuidado, el cuidado es el mental, ¿viste? Ser precavidos ante circunstancias difíciles, pero el temor es lo peor que puede, hay que erradicarlo el temor, el temor es como una alarma para ser previsor, nada más. ¿Cómo son los protocolos dentro del balneario? ¿Se respetan? Mirá, nosotros, incluso con mi hijo, que es el que más presta atención en todo ese aspecto, colocamos dos cabinas de aislamiento, varias mesitas, no sé si ustedes observaron, con alcohol, la entrada, que se mira la presión, y después tenemos duchas externas con agua caliente y cada pasillo tenemos un dispositivo que es para, de entrada y otro en salida, para lavarse las manos, que es lo que recomendamos permanentemente, sobre todo a los empleados, porque, ¿viste? Es lo que están ahí en la fila y necesitamos que anden bien, ¿viste? ¿Y los clientes lo respetan? Lo respetan muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, no, la gente lo respeta. A veces te digo, yo, por ejemplo, le digo a alguien, porque se olvidó, pero porque se olvidó el barbijo, ¿te das cuenta? Pero no porque no lo tenga, es decir, si no lo tiene, le digo que tiene que comprarlo, si no, no puede entrar, ¿viste? No, pero la gente es muy respetuosa en todo sentido. En el área de pileta vienen con barbijo, pero después, lógico, se lo tienen que sacar, ¿viste? La gente nos sentió muy respetuosa. La verdad que para mí, en ese aspecto, te puedo decir, hace un cambio con respeto a otros años, para ellos fueron una nueva modalidad. Con respeto, la gente la vio más cordial, mejor. Un poco, te diría que al principio, sobre todo, los veía medio anímicamente bajos, ¿viste? Como que estaban, pero ahora ya se animaron más. Y los veo más despiertos, más movidizos. Pero al principio, sí, estaban muy como abúlicos, ¿viste? Bien, allí la palabra, entonces, de este concesionario de un balneario de la ciudad de Mar del Plata, respecto, bueno, de cómo han vivido ellos, particularmente este pasado fin de semana. Turísticamente, uno de los mejores. Esta es la calificación que también hacen desde el Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata, donde han certificado, concretamente, que desde el día primero de diciembre, próximo pasado, han ingresado a la ciudad un millón doscientos mil turistas. Vamos al testimonio de Federico Skremin, el titular del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata, quien dio detalles respecto de lo que ha sido, también a su criterio, el mejor fin de semana turísticamente hablando en la ciudad. Esta temporada especial, atípica, la verdad que pudimos ver que este fin de semana fue bueno, y para nosotros es importante porque significa que los actores, los prestadores turísticos pudieron trabajar, pudieron trabajar más, sabiendo que va a ir avanzando de a poco, la gente se va animando, el clima, por supuesto, que ayuda también. Y nosotros desde el municipio, enfocados siempre en el control, en los protocolos, de forma tal de que esta mayor cantidad de gente que llega no signifique un aumento de casos, eso es nuestra prioridad. En primer lugar, para cuidar a todos los habitantes de la ciudad, y en segundo, porque tenemos que ofrecer un destino seguro y ese es nuestro objetivo. Pero se ha visto durante este fin de semana, más alquilar de sombra, más reservas en hoteles, alquilar de departamentos o casas, y como si fuera poco, también más trabajo en la gastronomía, porque el tiempo así lo permitió. Sí, sí, sabemos que estamos en la segunda quincena de enero, los fines de semana también crece, pero claro, nos acompañó también el tiempo y creo que la gente va viendo que es posible veranear, mientras sigamos los protocolos, mientras tengamos cuidados, es posible veranear. Hubieron algunas dudas hace algunos días atrás y me parece que eso ya quedó atrás. Entonces es importante seguir difundiendo la posibilidad de venir a Mar del Plata, seguir trabajando en cuidar la salud, los protocolos y el destino, y en acompañar a los distintos prestadores que sabemos que después de un año tan especial, tan difícil como el año anterior, están de a poco pudiendo reactivarse. Seguramente lo que más ayuda es el boca a boca, ¿no? Aquel turista que estuvo algún fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, vio los protocolos que se llevan adelante y puede decirle al amigo, al vecino, al pariente, anda a Mar del Plata tranquilo, que está todo bien. Claro, exacto. La gente va de a poco viniendo, se va animando y como decías, habla con el amigo, con el pariente, la gente lo ve también en las redes sociales, se empieza a ver la imagen de que es posible, de que el municipio está presente, de que en el caso de que se vea que en una playa hay mayor cantidad de gente, si es necesario se corta el ingreso, de que se está trabajando y cuidando a los distintos prestadores, en la gastronomía, en los bares, y pidiéndole siempre que se acerque a la ciudad nos tiene que ayudar, ¿no? Porque pensemos que llegan miles y miles de personas, tiene que cada uno poner su granito de arena en conjunto con nosotros que trabajamos en el control. Firmes ahora para este próximo fin de semana que seguramente también traerá su turismo. Sí, bueno, queda un fin de semana más en enero y ya luego arranca el mes de febrero, esperamos que la gente siga viniendo a la ciudad en el próximo mes, que el clima acompañe, entendiendo que mucha gente en estas semanas busca ir a la playa, aunque la verdad que en Mar del Plata hay opciones para todos los días, tenemos las sierras, tenemos las lagunas, tenemos recreación, tenemos espectáculos, por supuesto diferentes, con protocolos, con distanciamiento, mucho al aire libre, los decks, las terrazas, bueno, distintas oportunidades para quienes quieren tomarse unos días de descanso. Mirá, estaba el acuerdo entonces, el anuncio efectuado por el Ministro de la Producción de la República Argentina, Matías Culfas, referido concretamente a que este congelamiento en el precio de 10 cortes populares, 8 más 2 que agregó el propio gobierno que se va a extender hasta el día 31 de marzo próximo, esto va a estar vigente entonces en los primeros 3 fines de semana, en los primeros 3 días miércoles de cada mes en esta oportunidad, como así también se va a vender este tipo de cortes a precios populares, sí, o rebajados en esta oportunidad los fines de semana. Quedando así, por ejemplo, el precio del asado en 399 pesos, lo que implica una de las rebajas más puntuales que llega a un 29%, el vacío en 499 pesos, esto es una rebaja del 20%, el lomo, bola de lomo o cuadrada en esta oportunidad, 489 pesos, lo que implica una rebaja del 13%, el rough beef, por ejemplo, en 399 pesos, un 12% menos, la carne picada en 265 pesos, respecto entonces de lo estipulado por el gobierno a nivel nacional, para que se produzca esta reducción de hasta un 30% en el corte popular, en los 10 cortes más populares de carne en la República Argentina. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con el pronunciamiento desde Cameco, desde la ciudad de Mar del Plata en este sentido, son optimistas por los resultados en las ventas, en los comercios de la ciudad de Mar del Plata, que arrojó el pasado fin de semana. Juan Antonio Gutiérrez con más detalles. Fin de semana muy interesante, donde ha venido mucha gente, en relación a todo lo que ha sido enero, y afortunadamente, bueno, todo eso genera una especie de efecto cascada en el comercio, los servicios en general, y a partir del día viernes ha venido gente a la ciudad, y se ha instalado, bueno, esperemos que tenga una estadía prolongada, como antes habitualmente era, cosa que ahora ya no es, pero bueno, esperemos que Mar del Plata pueda ir dentro de esta situación tan difícil, llevando adelante una temporada distinta, extraña, pero bueno, el hecho es que la gente venga y pueda pastar en la ciudad de Mar del Plata. ¿Ha repuntado el sector comercial? Sí, un enero muy raro, es una temporada muy rara, vemos lo que ha pasado con las empresas de teatro, con mucha gente, la gastronomía en general, obviamente que nadie cubre las expectativas, porque es un momento muy difícil, sobre todo por la situación sanitaria, la gente creo que tiene miedo y demás, este fin de semana ha influido mucho el tema del calor en Buenos Aires, y ha hecho que mucha gente tomó la decisión y se ha venido a la ciudad, gente que tiene casa, se ha alquilado bastante, también hemos visto las playas con mucha gente, yo lo que me parece importante es resaltar el compromiso de la gente con la ciudad, el cuidarse, bueno, Mar del Plata es una alternativa que ojalá la gente la siga eligiendo y podamos ofrecerle lo que el turismo necesita, ¿no? ¿Qué expectativas hay para el mes de febrero? Es medio incierto, nosotros hoy tuvimos una reunión con algunos sectores, Mar del Plata está preparada para recibir actualmente mucha gente, pero bueno, la verdad que no sabemos, sí hubo una muy buena iniciativa del Ministerio del Turismo y Deportes de la Nación, con ese plan que ha sacado, que benefició mucho que la gente pudo descontar a través de la tarjeta, le vino bien a las agencias de viaje, le vino bien al comercio general, a los bañarios, hay muchos planes de tarjeta, bueno, el comercio ha tratado de acompañar, y bueno, esperemos que podamos tener un febrero, no pretendemos tener los tradicionales febreros de Mar del Plata, como tampoco ha sido enero, pero por lo menos un febrero donde la gente venga, esté en la ciudad, recorra, bueno, consuma, y nos acompañen en este momento que nos estamos preparando para un 2021, que bueno, hay que estar muy atento de todo lo que va a pasar, ¿no? Estuvimos hablando con taxistas de la ciudad de Mar del Plata, que ya han implementado la modalidad de cobro a través, bueno, de distintas aplicaciones o de manera virtual, para evitar de esta forma el manejo de dinero en efectivo, también se refieren a esta temporada de verano. Es una forma de allornarse, hay que ir tratando de dar un mejor servicio, como lo da todo el mundo, hay que ponerse en vanguardia, hay que ir a la vanguardia, porque si no, si te quedás con solamente efectivo, no te podés quedar en el tiempo. También un poco más de seguridad, ¿no? Porque al no llevar el tanto efectivo ante cualquier robo, usted ya no cuenta con el dinero suficiente. Ponele que puede ser también una ventaja, también está la desventaja de hacer todo el trámite del pago por medio de la app en un lugar bastante complicado, que vos tenés que estar más tiempo. Entonces, es un 50 y un 50, ponele. ¿Qué se utiliza? ¿El QR mayormente? El QR, sí, el QR. ¿En lo más fácil o más fácil? Sí, más fácil, más rápido, por los motivos que te decía antes, vas a un barrio complicado y no te podés quedar más de 5 o 6 minutitos, es más complicado. ¿Se trabaja mucho con tarjeta de crédito, débito o con envío de dinero? Es un 10%, la proporción hoy es un 10%, pero va en aumento, va en aumento como todo, como los comercios, que en un principio empezaban a trabajar con tarjeta de crédito y hoy seguramente es un 80% de tarjeta de crédito y un 20% de efectivo. Sí, es un sistema operativo que se va incrementando y va creciendo día a día. Nosotros empezamos en la empresa Servitaxia hace dos años a gestionar toda la operatoria con tarjeta de crédito y débito. Y bueno, tanto los usuarios como los socios lo están aceptando bien y la modalidad cada vez es más frecuente, tanto con tarjeta de crédito como con el sistema de pago con QR. Es importante porque a lo mejor la gente sale ante un imprevisto, tiene que utilizar un taxi y no tiene el dinero efectivo como para poder hacerlo. Sí, no, por supuesto, es una metodología que es la forma de no manejar, inclusive para nosotros como seguridad, a futuro va a ser muy positivo porque a medida que se va incrementando se va a manejar menos efectivo y eso va a hacer que haya menos efectivo en el taxi, por lo tanto tendría que disminuir el tema de robos y demás. Y es importante también que los taxistas lo tomen en cuenta, ¿no? Que más allá de que es un gasto a la larga, es una comodidad y como siempre a veces hay que invertir para ganar. Sí, no, seguro, seguro. Es todo que tenemos que apoyar lo que se viene y lo que se viene es la modernidad, el decir, bueno, tengo tarjeta de crédito, por una cuestión de seguridad, no manejamos dinero, o sea, tiene un montón de beneficios. La verdad que para nosotros tiene un montón de beneficios. ¿El turista utiliza más las apps que el efectivo? Sí, totalmente. Sí, utiliza mucho QR y mucho más práctico. Más allá de que a lo mejor en algún barrio lejano usted tiene que tener las precauciones, pero es más práctico. Es más práctico, inclusive en la periferia también se está utilizando bastante. O sea que no solamente el turista, sino el marplatense se está acostumbrando. Sí, 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 poco a poco es mucho más lo que se está usando que al comienzo. Y la gente pregunta antes de tomar el taxi, ¿usted cobra con alguna app? Sí, tenemos todas las aplicaciones, tarjeta de crédito y débito también. Bien, otro de los temas en esta segunda edición de Noticias es que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha actualizado el precio de las multas por infracciones de tránsito luego de estar congeladas, son actualizadas en aproximadamente un 26%, tal vez así, por ejemplo, que cruzar un semáforo en rojo hoy por hoy en la Provincia de Buenos Aires luego de esta actualización podría costar algo más de 80.000 pesos, los dice la información. Otro de los temas, ¿cómo se encuentra el sector textil en la ciudad de Mar del Plata? ¿Cuál ha sido el movimiento en el marco del último fin de semana aquí en nuestra ciudad? Caracterizado como uno de los mejores turísticamente hablando, pero particularmente las ventas que se han incrementado también en este rubro, en el paseo al Drey de nuestra ciudad, en Maisonave, referente de la Cámara Textil, esto decía Canal 2. Está finalizando la segunda quincena de enero, hemos tenido un enero tranquilo, bueno, se han visto los números del sector gastronómico y hotelero, donde hemos visto una baja obviamente en comparación con el año pasado. El sector comercial obviamente depende directamente del movimiento de gente que tenga la ciudad y eso obviamente impactó en el sector, ¿no? Esa es una realidad. El sector industrialmente está trabajando, está planchado con la producción de invierno, se han hecho los pedidos, digamos, de lo que tiene que ver con la parte mayorista, con las marcas nacionales e internacionales en la cual el sector textil trabaja toda la vida, digamos, de toda la vida, pero bueno, lamentablemente hay una situación de incertidumbre porque estamos en un contexto de pandemia en la cual, si bien hay mucha, muy buena expectativa de tratar de vender y todo, pero la realidad es que no sabemos si puede llegar a cerrarse o no y eso depende obviamente de una situación externa que no nos atina a nosotras, ¿no? Lo que quiere decir es que la demanda de pedidos es buena, pero quizás no tanto como en otros años. No, no, están muy cautelosos, ¿no? Imagínense que si una empresa que tiene varios locales en todo el país o está en los shoppings y tiene que pedir la mercadería para el invierno está tomando sus recaudos porque la realidad es que no saben si van a estar abiertos o no, si va a haber un cierre parcial o no, ¿no? Esa es la realidad que hoy está viendo, ¿no? Es un tema de incertidumbre a lo que pasa a futuro, ¿no? Más viendo lo que está pasando en el hemisferio norte con otros países, ¿no? En lo particular, en lo que a su empresa respecta, sabemos que se ha venido trabajando bien en el paseo a Aldred y todo este tiempo. Sí, 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 el shopping por lo general tiene una gran afluencia de público y la verdad es que es un buen punto de venta en donde funciona, digamos, ya es un punto característico comercial de la ciudad y, bueno, y obviamente el turista que viene a la ciudad termina yendo al paseo en donde realiza sus compras o mismo pasea, ¿no? ¿Ayudan las promociones de tarjeta de crédito? Sí, por supuesto, hoy es una herramienta que quedó válida ya desde hace varios años en la cual la gente, el consumo, se genera a través de las promociones de tarjeta de crédito. Hoy, si hacemos un análisis anual, estamos todas las veces con promociones de tarjeta de crédito. O sea, de un banco o del otro, se está siempre casi liquidando, digamos, ¿no? Por eso también conlleva de que a veces los precios completos en los cuales se termina vendiendo no son los que esperamos, ¿no? Vamos a hablar de distintas obras en las calles, particularmente en barrios de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a ubicar concretamente en el Boquerón, que es sobre ruta 88, pasando a la vecina ciudad de Batán. Allí, bueno, se realizaron distintas obras de engranzado que fueron recorridas por el Intendente Guillermo Montenegro. El Intendente Guillermo Montenegro recorrió el barrio del Boquerón, donde se hicieron trabajos de mejora como saneamiento de calles y mantenimiento de espacios públicos. Los equipos viales de la delegación Batán engranzaron todas las calles del barrio, alrededor de 100 cuadras utilizando 3.500 toneladas de granza. Montenegro manifestó que en una reunión que tuvimos, nos pidieron el arreglo de las calles y acá estamos, dando respuestas con algo que va a impactar en la vida cotidiana de todos los vecinos. Por su parte, Celeste, una vecina del barrio, celebró con la llegada del Intendente. Es una obra fundamental para ir al almacén, a la escuela, a la sala de salud, para todo. Es bárbaro. Hace más de cuatro años que vivo acá y nunca se había hecho un trabajo de esta manera. Desde la delegación explicaron, hicieron todas las calles de 4 a 30 y de 1, que es la colectora, a Calle Nuevo. El objetivo fue darle más conectividad al Boquerón, tanto para los vecinos, como para los servicios de salud y de seguridad. El lugar donde está internado dijo que le podría haber ocurrido lo que le pasó concretamente hace un año atrás en Villa Gesell a Fernando Baezos. Hola a todos, mi nombre es Matías Montín y para arrancar, bueno, quería comunicarles que estoy bien y quería agradecerles a todos los que me apoyan, los que rezan por mí y más que nada a los médicos del hospital privado de comunidad que hacen un gran trabajo conmigo. Y bueno, este mensaje es más que nada para decirles que yo estaba en unas ocasiones tranquilas con mis amigos y lo que sucedió fue tremendo. Justo un año después de lo que le pasó a Fernando, el chico de Gesell, casi me sucede lo mismo a mí, por suerte, gracias a Dios, estoy conmigo, no del todo bien, recuperándome, casi con un ojo menos, pero bueno, acá recuperándome. Me parece medio injusto que yo esté acá luchando por salir adelante y que los chicos que ocasionaron esto estén en su pileta, posando de la vida, y bueno, eso. Muchas gracias a todos y mando un saludo grande. Hablamos seguidamente de una reunión en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Transporte, en el marco del próximo pliego de la licitación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata, se trabajó particularmente para evitar en esta oportunidad la concentración de monopolios. Escuchemos lo que decía el concejal Rodríguez. Yo soy uno de los que más insiste en que a pesar de la desgracia que tiene la pandemia, esto lo que ha traído también es una oportunidad, una oportunidad que de fondo resolvamos los temas como corresponde. Entonces, se genera una gran discusión porque todos estamos planteando la posibilidad de encontrar el sistema que verdaderamente satisfaga las necesidades de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuáles serían esas modificaciones que hoy deberían estar en este nuevo pliego de transporte? Y hay varias. Nosotros reconozcamos que la historia del transporte en Mar del Plata, por ejemplo, desde hace 15 años, que se llama licitación, pero antes era adjudicación directa. Entonces, hace 15 años tuvimos un progreso, hubo una posibilidad que se dio en aquel momento y que se, gracias a Dios, que se aprobó y se desarrolló. Pero esa licitación no resolvió los problemas y, bueno, está a la vista de todos, que ha habido demasiados problemas en los últimos 15 años de todo tipo de acciones judiciales, de temas de violencia sindical, de todo tipo de cosas que sucedieron. Entonces, nos parece que me parece que es la gran oportunidad para que de alguna manera busquemos la mejor salida a todos. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que se ha discutido, yo me he encargado de eso, es hablar del tema de los monopolios. El tema de que no exista ninguna posibilidad de que haya monopolios y que se permita una puja abierta, concreta y directa de distintos empresarios que puedan dar el mejor servicio posible a la ciudad de Mar del Plata. ¿Habrá una audiencia pública donde podrá participar la ciudadanía? Sí, 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 como siempre va a haber una audiencia pública, va a estar, bueno, ahí se verá. Pero, además, quienes estamos en el tema de la política, en el tema legislativo, sabemos que, además de todo esto, es necesario tener mucha, diría yo, certeza desde el punto de vista político, poca especulación, no es un momento cualquiera para la ciudad, ni para la política, ni para la legislación, es un momento muy particular. Insisto, creo que debemos aprovechar la oportunidad y hacer el mejor pliego con el mejor consenso posible. Y no hace muchos días Mar del Plata quedó a la deriva, ¿no?, sin transporte público. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo lo voy a dar porque lo viví yo, estando en este Consejo del Arte, en el 2018. Yo en el mes de mayo, creo que era junio, planté en el Consejo del Arte en una sesión que estuviéramos atentos porque en el mes de noviembre de ese año, del 2018, se finalizaban los límites para la postergación del llamado al nuevo pliego. ¿Qué sucedió? Llegó eso. Se postergó dos años más. ¿Por qué? Por nada, sin ninguna razón en particular. Nunca se empezó a estudiar el pliego. Se postergó dos años y hubo que estar con los mismos empresarios dos años más por un capricho, diría yo, político o por una retimaña política de aquel momento. Vamos rápidamente a la zona con la información. Se incendió en el día de ayer, 5 de la tarde aproximadamente, un conocido parador en la playa de Pinamar. El parador Watson quedó reducido a cenizas por efecto del fuego. Afortunadamente no hubo víctimas. El parador Watson, ubicado en la zona de la frontera, quedó totalmente destruido. El viento, el calor colaboraron justamente en la destrucción de este parador, ubicado en la zona de la frontera. Según se indicó, los turistas comenzaron a abandonar la playa a bordo de sus vehículos. Una vez que vieron justamente las primeras llamas que salían del interior del parador, los trabajadores intentaron por su parte rescatar mesas, zillas, sacándolas por la ventana. Defensa civil que actuó en el lugar, obligó justamente a acordonar toda la estructura de madera dentro del balneario para evitar que se extendiera el fuego. Chapas, maderas y garrafas en el interior del parador provocaron una rápida propagación de las llamas. Los bomberos voluntarios de Pinamar informaron que se trató de un incendio estructural que en el lugar estaban trabajando seis dotaciones de bomberos cuando comenzaron las llamas, pero que no pudieron evitar justamente por el viento que a esa hora azotaba la zona la continuidad de las llamas. Unidades 4, 6, 10, 15 y 16 quedaron totalmente destruidas. Afortunadamente no hubo que lamentar. Tandil en esta oportunidad porque los jardines maternales de aquella ciudad van a funcionar de manera presencial a partir del día primero de febrero próximo. Tenemos el testimonio de Guillermina Cadona, quien es la titular del área educación de Tandil. Vamos a trabajar con las diferentes instituciones, jardines maternales, instituciones infantiles que tienen el municipio en protocolos para, pensando en retomar un posible regreso a las clases presenciales y de manera gradual. Así que hemos presentado los protocolos al Comité Epidemiológico de Salud del Hospital y contamos con los protocolos aprobados, como muchas otras instituciones de la ciudad, para poder iniciar las clases, en el caso de nuestros maternales, a partir del primero de febrero. Ajá. Bien. ¿Cuáles son los maternales específicamente? Los maternales son Caimater, Cocomiel, María Teresa Díaz, Pérez Esquivel y Rincón de los Niños. Los cinco maternales con los que cuenta el municipio. Bueno, obviamente que ya empezamos a trabajar en cada una de las instituciones y a partir del lunes para poder llevar a cabo el cumplimiento de todos los protocolos. Las docentes ya en la mayoría de los casos ya han vuelto después del receso de vacaciones. Tenemos que hablar seguidamente, también siguiendo con la información allí en Tandil, de una triste noticia del fallecimiento de quien fue hasta la jornada del día de ayer, director de cultura del municipio, se trata concretamente de Miguel Rúo, reconocido dirigente también de la Peña El Cielito, quien estaba internado desde hace varios días con un diagnóstico positivo de COVID-19, tenía 62 años. En un mensaje emitido anoche, el intendente Lungui dedicó unas palabras a la desaparición física del referente cultural y funcionario también de su gabinete. Nos salimos de un golpe que llega otro y así transcurrimos los tandilenses este tiempo terrible y doloroso donde el coronavirus se lleva vidas e ilusiones. Ahora se sumó otra pérdida, la del querido Miguel Rúo, un hombre joven que todavía tenía mucho para dar por Tandil, que siempre amó. Se nos fue Miguel, duele y duele mucho, siempre lo vamos a querer, dijo en esta oportunidad en sus palabras de despedida el intendente Lungui de aquella ciudad. Vamos a la pausa, la tercera, la última, en esta segunda edición, cuando retornemos, más actualidad aquí para ustedes. Ya está en Mar del Plata, el equilibrista con Mauricio Dayú, un espectáculo imperdible. Es un poco teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, me podés esperar en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. ¿Qué te parece? El equilibrista con Mauricio Dayú, Teatro Mar del Plata, localidades en venta por Plateane. Hacemos prevención con humor, porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota. Ya podés sacarte el barbijo, eh. Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra? Ah, bueno. Traje estos cositos para marcar los vasos. Y hasta se bancan a los que creen que se las saben todas. Qué bien que estés a la moda. ¿Cómo me queda, familia? Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La ciudad de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención. Kids MDP Juguetería. Un mundo para tu hijo. Amplia variedad en artículos de bebés. Tenemos los juguetes preferidos de los niños. Contamos con las mejores promociones bancarias. Visítanos en Alberti 1665. Búscanos en Facebook, en Instagram o en nuestra tienda www.kidsmdpjuguetería.com.ar Kids MDP, somos parte de tu familia. La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, sonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. Vamos a hablar seguidamente de una figura ícono de la zona de Punta Mogotes. El pato que está ubicado concretamente allí en la costa, ¿no? Que ahora tiene un barbijo como forma de concientizar precisamente en el marco de esta pandemia. Lo aprovechan mucho los marplatenses que pasan, pero también particularmente los turistas que quieren tener una fotito con el pato, con barbijo. Habló su dueño, esto nos decía. Decidimos cuidarlo, así que como cuidamos a los empleados y a los visitantes, también decidimos cuidar al pato. También se nos ocurrió un poco para tratar de concientizar a la gente que anda, aunque ya vemos que no hace mucha falta porque no tienen bastantes, es bastante común usarlo ya. ¿Cómo ha sido la repercusión de todos los marplatenses y los turistas que vienen aquí a sacarse la tradicional foto? Bueno, la gente nos apoyó desde el primer momento que lo estábamos colgando al barbijo, la gente pasaba y tocaba bocina, como festejando un poco el hecho de que le pongamos el barbijo. Y bueno, ahora es clásico la foto con barbijo puesto, la gente con el pato. Bueno, hay que pensar que el pato tiene 50 años, hay que cuidar la salud del pato y bueno, por eso le decimos poner el barbijo. ¿Es parte del grupo de riesgo? Es parte del grupo de riesgo, sí. El año pasado cambió su tradicional vestimenta y este año se le agrega el barbijo, ¿no? Sí, y también, bueno, tiene un hijo, que hay gente que no lo conoce, pero lo tiene. Está en refacción, así que en cualquier momento va a aparecer. Este, tratamos de todos los años poner algo nuevo, si bien antes teníamos sponsors de la parte de fotografía, hoy ya eso no existe más, así que estamos buscando para nuevos rubros. Bien, bueno, hay que darle un toque de color a esta zona de la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, es un ícono de la ciudad, sobre todo de la parte de Punta Modotes, así que hay que cuidarlo y esperemos que todo el mundo lo cuide. Para que ellos no lo vieron, se pueden acercar a sacarse la foto. Sí, sí, y de paso, si quieren pueden subir, en la cuenta de Instagram pueden subir las fotos, que van a ser vistas por todos los demás. Muy bien, ahí estaba este referente entonces, respecto a esta figura ícono de la zona de Punta Modotes, hay que cuidar al pato, tiene el barbijo, lo que no sabemos si podrá hablar con el barbijo el pato, ¿no? Pero bueno, en fin, es otra cuestión, lo importante es sacarse una foto y contribuir de esta forma subiéndola a Instagram. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Hay una alerta, bueno, para las próximas horas, sí, por tormentas intensas en este sector de la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a ocurrir el resto de la semana? Y por supuesto, ¿qué pasará el próximo fin de semana? De esto nos habla Alejandro Benavides. Esperamos un día martes con un día de cambio, es decir, con el ingreso de un sistema frontal, empezó a ingresar en las primeras horas de la madrugada, eso dio el aumento de la nubosidad, y la inestabilidad durante la mañana del martes con la probabilidad de algunas precipitaciones, incluso alguna tormenta débil dispersa durante la mañana. Después un mejoramiento en el entorno del mediodía, y a la tarde quedan algunas precipitaciones débiles con nubosidad variable. Si vamos a tener entre el mediodía y el astral, pues la probabilidad de algo de sol, nubosidad variable, esparcial nublado, y luego nuevamente se va a nublar hacia la tarde. Esto va a ser un cambio entre las altas temperaturas que tuvimos en los últimos días, y la transición se va a notar recién a partir del miércoles. Sí, martes a la tarde empieza el descenso de temperatura, el miércoles con los vientos rotados al sector sur, sureste, se va a notar una disminución, y ya vamos a tener temperaturas del orden de los 25, 26 grados de máxima. Si bien la semana se va a comportar un poco así, con nubosidad variable, ligeramente inestable, el jueves con parcial nublado, con algo de sol, las temperaturas en el orden de los 26 grados. Después ya tenemos el viernes, nuevamente nubosidad variable, todavía siguen manteniéndose las condiciones con la inestabilidad, y sí, ya el sábado, domingo y lunes se esperan precipitaciones. En principio no son muy importantes ni tormentas importantes, pero sí cielos cubiertos con precipitaciones en forma discontinua. Recién ya, bueno, ya entramos en febrero, se van a mantener la primera semana con temperaturas del orden de los 25 y los 27 grados de máxima, es decir, condiciones general buenas, y el otro fin de semana, la primera semana de febrero, se espera que estén buenas condiciones con temperaturas del orden de los 26 grados, es decir, con jornadas agradables. No vamos a tener estos valores de temperatura importante que hemos tenido todo este último fin de semana, pero sí, lo más importante destacar, la precipitación de hoy martes, el cambio en las máximas temperaturas, y luego sí, el sábado, domingo y lunes, inestabilidad con precipitaciones, es decir, con condiciones en general de mal tiempo. Bien, agregando algo muy, muy cortito, lo que muy bien decía Alejandro Benavides respecto del clima, para los próximos días es que hay una alerta temprana para las próximas horas por posibles tormentas fuertes, no solamente en la ciudad de Mar del Plata, sino también en la zona de influencia donde llegamos, por supuesto, con las distintas ediciones. Ediciones que estarán, como siempre, tempranito, cada mañana a las 8 de la mañana, a las 11.30, a las 15, a las 19 y 23 horas, y por supuesto también a través de www.canal2mdp.com.ar, donde nos pueden seguir online, en este caso con la transmisión toda de Canal 2 de Mar del Plata. Gracias muy amables, en nombre de todos será, si Dios quiere, hasta cada momento con más actualidad informativa. Gracias.